Muchas gracias. Vine de allí. Oigo un rumor. Entre las mesas, allá afuera, en el hall. ¡Qué recta! ¡Adelgazó! Fíjate un poco, es brutal lo que cambió. ¡Cállate flaca, te va a huir! ¡Qué papelón! Dice el marido y le encaja un pellizcón. Yo les aclaro, y que no haya confusión, que por supuesto que cambié. Estoy mejor. Cuando hace un tiempo con el auto me traché, quise vivir, tuve fe y resucité. Tras una pausa, hoy retiro mi camino y vuelvo a casa, como todo pedido. Quiero de nuevo que recuerden a mi paso que yo que soy, un joven y romántico payaso, con más divagues que los cuentos de una abuela, con menos plumas y con menos lentejuelas, sin mis arrugas, sin mis kilos, con más canas, soy Perciabale, el de ayer, hoy y mañana. ¡Gracias!